Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, súper, súper bien. Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas definitivamente para el amor y el desamor. Y son lecturas también súper requete contra extemporáneas. ¿Qué significa? Que no verás en mis videos fechas en el calendario. No hay fecha en el calendario para estas lecturas porque son extemporáneas. Solamente cuando tú las veas, cuando lleguen, cuando aparezcan en tu celular, cuando aparezcan en tu computadora, en lo que sea. Pero solamente así es que podrás tú ver y podrás pensar que a lo mejor esto te puede resonar. Hay videos que aparecen de aquí a un año, por ejemplo. De aquí a tres meses, a cuatro meses. Entonces, en ese momento, podrías considerar la posibilidad de que esta lectura podría estar llegando a ti. Podría estar resonándote. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas en este momento. Y cuál sería la pregunta entonces, en todo caso, para ustedes. ¿Qué piensa y qué siente y qué posibilidades hay de que haya una vuelta o no de la parte de esa personita? De ese firi-firi o de esa firi-firi para contigo. ¿Ok? Entonces, empezamos con la trama. Mira, qué buena esta carta. Es la torre, pero la torre está invertida. Me encanta. Porque esto me da una buena señal de que esta persona, estas son lecturas, estas son energías de esa persona para contigo. Me está dando una buena señal de que esta persona ha aprendido una gran lección. ¿Se fue? Probablemente. Sí. Muy probablemente se ha ido. Pero ahora, con esta torre invertida, después de la ruptura que hubo, se dio cuenta, esta persona, de lo que pasó. Está empezando a entrar en cuenta todo lo que dejó atrás. ¿Que hay posibilidades de que esta persona quiera retomar? No lo sé. Honestamente te lo tengo que decir. No lo sé. Hasta ahora, vamos a seguir viendo cartas, pero hasta ahora, lo que estoy viendo es que esta persona lo tiene muy claro y aprendió una gran lección después de esta ruptura. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué secuelas dejó todo esto después de una ruptura? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver aquí. Eso es la trama que hay de esa persona para contigo. ¿Pero cuál es tu energía? ¿Qué energía estás tú desvelando? ¿Qué energía hay de tu lado con respecto a esta situación? A esta, justamente, a esta gran lección que esta persona está aprendiendo. Vamos a ver. Vamos a sacar aquí una trama para ti, una energía para ti con respecto a todo esto. ¿Qué dice esta carta? ¿Qué carta es esta? Dos de bastos. Mira, ¿cómo te explico y cómo te digo? Esta persona aprendió la lección, una gran lección. Pero tú ahorita no estás en condiciones de retomar esta relación muy probablemente. Quizás a esta persona le tocó que le cayera el 20. Quizás a esta persona le tocó que le cayera también la justicia divina. Pero lo más duro de todo esto, porque no sé qué va a venir ahora, qué energías trae esta persona para contigo, estoy sintiendo o estoy viendo definitivamente que tú como que no estás muy en la disposición de retomar algo o de pensar en una nueva reiniciación con esta persona. No lo estoy viendo, estoy viendo aquí el 2 de bastos, como decir, no estoy en la disposición ahorita. Ay, papá. Vamos a ver qué más pasa. Esto es lo que hay. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Esto no será para todos ustedes. Esto será para algunos de ustedes nada más. Vamos a ver qué otra cosa te quiere estar diciendo esta persona. Esta persona te está enviando el mensaje de que aprendió la lección. Esta persona te está enviando un mensaje de que esta ruptura no fue realmente en vano. Que esta persona de una manera u otra aprendió la lección. Pero de qué te beneficia a ti o en qué te puede beneficiar a ti. Vamos a ver. Entonces saquemos aquí una carta y vamos a ver aquí. Mira, esta persona lo que está haciendo es pensar y memorizar todo lo que tiene que ver de amor contigo. Una persona que tiene en su mente solamente la idea de todas esas cosas que sucedieron entre ustedes. Es nada más y nada menos que el 6 de copas. Es los recuerdos, las memorias que hay en su mente con respecto a todo esto. Y eso es parte justamente de esta lección que tiene esta persona. En algún momento pudo haber sido que esta persona se portó de una manera tal que provocó esta ruptura. ¿Cierto? Vamos a estar claro. Vamos a empezar por el principio. Una persona que con el comportamiento, con sus, ¿qué te digo? Una conducta, una resbalada que se echó, alguna mentirita que hubo por allí, algún descubrimiento que le hiciste. Esta persona terminó por romper la relación porque haya sido tú quien haya decidido tomar la batuta y decir hasta aquí no quiere decir que no haya sido esa persona quien haya provocado esa ruptura. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pasa el tiempo. Va pasando el tiempo. Y este es uno de esos ex definitivamente que caen en el 80% de probabilidades de una vuelta porque no sabían realmente lo que estaban sintiendo. Sí sabían lo que estaban haciendo, probablemente. Pero lo que no sabían era lo que iban a sentir luego. Es ahí el detalle. Es ahí, vamos a decir así, los maracachimbo de todo esto, ¿no? Son palabras venezolanas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora esta persona, con todo lo que sucedió, con todas las consecuencias, pagando consecuencias, rindiéndole cara a la justicia divina, se encuentra con que está aprendiendo una lección. Eso es lo que está dándole vueltas a su cabeza. Aprendió la lección. Se dio cuenta que no debió haberse ido por ese camino. Que lo que encontró fue la orilla de un barranco y terminó por resbalarse por ese barranco para abajo. Porque no debió haber cometido el error de haberte dejado quizás por alguien que a lo mejor ni conocía suficientemente y que quizás lo mismo que te pudo haber hecho a ti, ahora se lo están haciendo. Entonces, lo más grave de todo esto, hasta ahora, lo más grave, es que tú no quieras quizás ahora voltear. Tú como que no quisieras mirar para el pasado. Vamos a ver qué podemos hacer por este firifiri, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer. Repito, aprendió la lección porque ahora lo que está es con recuerdos y recuerdos en su mente. Y esos recuerdos tristes de un pasado alegre, ahora los está aprendiendo a costa de las consecuencias que sucedieron acá. De los resultados después de los actos, pues, los resultados después de lo que hizo. Vamos a ver aquí su mente. Cómo anda, por cierto. Cómo está su mente. Wow. Esta persona lo reconoce completamente y esa es parte justamente de esta lección. Sabe, reconoce y cuidado si esta persona no viene pronto, prontito, aunque es el ermitaño que es muy lento, a venir a pedirte disculpas. Fue una persona que definitivamente no te valoró, no te respetó, no vio las dignidades que tú tenías, no vio el valor que tenía esta relación, no vio realmente el calibre de la relación o del amor que tú le estabas dando, y ahí las consecuencias. Lo sabe, lo reconoce, que bueno, bueno por ti mi querido ex, que al menos lo estás reconociendo. Y mira, ay, 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 maracay. No lo sé, vuelvo a repetírtelo. No sé si le puedo dar esperanzas a este ex, a este firifiri o a esta firifiri. Pero te estoy como mirando, no será para todos, pero te estoy como visualizando que puede llegar a tu vida una persona nueva, más plantada, más decidida, más comprometida, más interesada en la relación de lo que pudo haber sido esta otra persona que está en el pasado ahorita para contigo. No será para todos, pero sí veo que si tú no estás queriendo voltear para el pasado, es que muy probablemente pueda llegar a tu vera una persona nueva. Seguimos. Mira esta carta. No hay decisiones de amor en este momento. Creo que esta persona, este personaje, este individuo, esta individua, firifirio, firifira, se van a quedar con los crepos hechos. Porque se va a quedar con sus memorias y sus recuerdos. Porque estoy viendo que tú como que dices, estás tú. Yo diría que ahora te toca a ti entrar en el 20% de los ex que no quieren volver. Porque sufriste suficiente, amplio y bastante, con esa ignorancia que te daba, con esa frialdad, con ese desprendimiento, con eso no me importa, con ese desinterés que estaba mostrándote esa persona en la relación. Y tú luchando, batallando, dándole duro a esta relación para que no se caiga. Y definitivamente siempre se cayó. Y ahora tú estás viendo que ahora te toca a ti levantarte, levantarte porque hay alguien que viene como quien dice al rescate y ahora tú no queriendo voltear a ver a esa persona y esa persona muriendo ahora con esos recuerdos encima. Esto es lo que se llama, señoras y señores, la justicia divina. Está haciendo su trabajo. Te lo tengo que dejar claro. Ahora le vas a demostrar que te vale madre y media lo que esa persona venga a ser. Te va a valer cualquier cantidad de indiferencia. Ahora le va a costar a esa persona olvidarte. Y de hecho, así va a ser. Porque con tantos recuerdos que tiene ahora, yo no sé qué pasó acá. Yo creo que esto no fue que fue tarde o temprano, sino que tanta indiferencia, tanto descuido, tanto desvalor, tanto no saberte poner en el altar que te correspondía, terminó por matar ese amor. No será para todos, vuelvo y repito, pero sí para muchos de ustedes. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir estas cartas. Te lo digo que va a venir a llorarte. Lágrimas de sangre para que tú vuelvas otra vez con esta persona. Pero para muchos de ustedes ya eso es capítulo cerrado. He dicho. Vamos a ver aquí qué más te dicen. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que tú me habías enviado. Y muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Son pensamientos que tú le enviabas en un momento determinado, cuando tú estabas muriendo de amor por esa persona y que esa persona implacablemente no te escuchó. Ahora, ¿sabes qué? Se le volteó el camión de arena encima. Vamos a ver otra carta por aquí. Vamos a decirlo así. Así son las cosas de la vida. Y no es que tú estés buscando una venganza. Para nada. Ni se te ocurra. Es justicia divina. Reconoce cuánto le amaste. Y ¿sabes una cosa? Ese es el peor castigo que esta persona puede estar pasando ahora. El reconocer cuánto le amaste. Y lo peor, no encontrar a alguien más en su vida que sea capaz de amar los desastres que esa persona tenía en su vida. Porque hasta de eso fuiste capaz de amar sus desastres. No lo va a conseguir en ningún lado. Justicia divina. Otra carta más aquí de oráculos de amor y desamor para ir finalizando con esta lectura. Te voy a decir una cosa, pero esta lectura quedó de muerte lenta, pues. De muerte lenta esta lectura. Vamos. Cartas de amor. Una persona que está ahorita en la disponibilidad o en la, o quiere, vamos a decir, la iniciativa que tiene esta persona ahorita es de empezar a mandarte mensajes. Pero, ya vuelvo y repito, esto no será para todos. Algunos de ustedes quizás le darán el chance, le darán la oportunidad, pero para otros de ustedes yo estoy viendo como que esto está más difícil que matar un burro a pellizco. Así que te lo digo. Así que, bueno, pues, mi gente, ahí yo les estoy dejando con esta lecturita. Si realmente consideras y que me perdone ese ex por haber sido tan dura y tan franca, ámame mi ex si tú quieres o ódiame, pero no me ignores. Así que, ahí yo les estoy dejando. Si realmente consideran, mi gente bella, que me merezco un like, suscribirse y compartir el video, pues, háganlo. Por cierto, quiero presumir estos arcillos, estos pendientes que acabo de hacer. ¿Qué les parece? Ahí les dejo con esta lecturita un besito y que la pasen súper cool, súper bien. Así que, ahí nos vemos. Bye, bye, chao, chao. Hasta la vista, baby.